Así terminamos esta noche Conmigo En los montes, en los calles Exaltamos a un distinto de avanza En las costas de los braves Levantamos un subido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos un subido con un sol avanza Con las manos, en los altos Subamos a adorar en el monte de Sion Es el ruso de cada nación Donde la luz es esa esboza Peleando esa alegría Subamos a adorar al barrio En los montes, en los calles En las costas de los braves Acabamos, acabamos Con las manos, en los altos Subamos a adorar en el monte de Sion Es el ruso de Quito Donde la tristeza es gozo En las costas de los braves Subamos a adorar en el monte En los montes, en los calles En las costas de los braves Acabamos, acabamos Por manos, en los altos Aquí dejamos un espacio En la música Para que usted haga ruidos de alegría Aplaudiendo así Y ahora todo el mundo ¡Salta para Cristo! ¡Salta! ¡Salta para Cristo! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! ¡Están saltando! ¡Salta para Cristo! ¡Salta! Que Dios bendiga Quito Yo los bendiga ustedes allá arriba Adiós Allá atrás Yo los bendiga ustedes de este lado A todos ustedes aquí abajo Dios los bendiga, hasta luego Yo los bendiga ustedes de este lado Yo los bendiga ustedes de este lado Yo los bendiga ustedes de este lado